Y dice así la palabra del Señor Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida Quisiera leerlo otra vez con todos ustedes, si me acompañan, a una lectura en voz alta Dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida Papito Dios, gracias por la palabra que preparaste para esta noche, para todos nosotros La recibimos, Señor, siempre anhelando que fluya aquí una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral Y magistral Padre bendito, que un espíritu de revelación venga de tu parte, sobre todos nosotros Esta noche, ábrenos los ojos Muéstranos tu verdad, Señor Y que la palabra soltada aquí esta noche, produzca los frutos por la cual fue enviada Y que se siga edificando esta casa que es tuya, Señor Edifícanos, te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Yo declaro esta noche que Cristo viene Lo voy a decir otra vez Iglesia, Cristo viene Si en alguna nación se anunciara que el presidente de otro país importante los va a visitar Por ejemplo, le dijeran aquí a este país, en dos semanas el presidente de los Estados Unidos viene O el presidente de Francia viene Ustedes saben que el presidente de Francia es el papá del presidente de esta nación Porque aquí el presidente es Macri y allá es Macron Son tonterías que suman Pero si se dijera que viene el presidente de Rusia Bueno, no solo quedaría en un anuncio Sino que hay que hacer preparativos ¿Qué hay que hacer? Sí, porque no es cualquiera el que viene Oiganme, es la persona que representa en autoridad a una nación Es importante Entonces, no es solo, ay sí, viene, viene Hay que hacer preparativos Bueno, hermanos, yo quiero decirles Que no un presidente Sino el Rey de Reyes y Señor de Señores La máxima autoridad del reino más excelso del universo ¡Viene pronto! Entonces, no puede quedar solo en un amén Sino que tiene que haber preparativos Vamos, ayúdame al que tenés al lado Decirle, si crees que Cristo viene Te tenés que estar preparando Es decir, yo me doy cuenta Si un hermano realmente cree en la venida del Señor Porque lo veo preparándose Pero si no te veo preparándote Entonces me parece que no estás creyendo O no le das importancia Tal vez te parece que no vale la pena Pero amados hermanos, por favor Abran sus corazones, sus oídos Les estoy diciendo de parte de Dios El Señor viene Así que no podemos estar dormidos Tenemos que prepararnos Y aquí, el pasaje que leímos Dice Tenemos que permanecer en Él Para que cuando Él venga Cuando se manifieste No terminemos saliendo de delante De su presencia avergonzados Entonces, parte de la preparación Para la venida del Señor De tal modo que yo esté en un estado adecuado Correcto Para cuando Él se manifieste Es justamente Permanecer en Cristo Vamos, diga conmigo Hoy más que nunca Es el tiempo De permanecer Y fíjense ustedes Noten conmigo Que un montón de gente Dentro de la cristiandad Justamente lo que está viviendo Lo que está haciendo En este tiempo Es no permanecer No permanece En el ministerio Que empezó a servir Pasó algo No sé qué sucedió Lo deja No permanece En su congregación Ahí anda cambiando de iglesia No permanece En la palabra Hace lo que se le canta No permanece En el llamado Que Dios le dio De tanto en tanto Agarra para Tarsis En vez de para Nínive No permanece No permanece Como si fuera Un hábito Que agarramos ahora Justo ahora Que lo que tenemos que hacer Es permanecer Es como esa gente Que empieza una dieta La deja Empieza el gimnasio La deja Empieza un curso de algo Lo deja Todo lo que empieza Lo empieza para dejarlo Y así no llega a nada En la vida Espiritualmente A muchos cristianos Les pasa igual No permanecen en oración No permanecen en congregarse No permanecen en la palabra En el estudio de la palabra Arrancaron una semana Como queriendo aprender Algo de la Biblia Ya la otra semana Se aburrieron Arrancaron un mes Como diciendo Che me tengo que poner Las pilas en oración Dos días oraron Ya después Dejaron Y yo tengo que decirte Como pastor Y como ministro de Dios Que justamente Lo que se nos pide Ahora Es Permanecer ¿Qué se nos pide ahora? Léalo conmigo otra vez Yo quiero que lo vean La palabra No es una cosa mía Dice la Biblia Y ahora ¿Cómo dice? Ahora Ahora Hijos Permaneced en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Y no nos Apartemos de él Avergonzados En su venida Yo digo amén Entonces ¿Cómo hago Para permanecer en él? Quisiera que lean conmigo Primera de Juan Capítulo 2 Verso 6 Que sea la misma Biblia La palabra de Dios La que nos hable Dice El que dice Que permanece en él Debe andar Como él anduvo O sea que la misma Biblia Nos explica Cómo es eso de Permanecer en él Mire Ahí lo dice Primera de Juan 2 Verso 6 A ver lo leemos juntos El que dice Que permanece en él Debe andar Amén ¿Cómo anduvo el Señor? Bueno así como anduvo él Mientras estuvo en la tierra Así tenemos que andar nosotros ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo era su caminar? Mientras estuvo aquí Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan Va a encontrar allí Cómo anduvo el Señor Y así tenemos que andar nosotros Una de las cosas que me viene A la mente rápidamente Después de tantos años De leer los evangelios Y la historia de Jesús Aquí en la tierra Es el andar humilde Que él tenía Vamos hermanos Él Es la máxima autoridad Es la persona más importante Del universo Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Sin embargo Él se manejaba Con una humildad Se movía Con una humildad Extraordinaria Incluso otros Se les hicieron Se le pararon de mano Se le hicieron Los cocoritos Incluso un rey Le dijo No sabés vos Que yo tengo la autoridad Acá de darte la vida La muerte Y Jesús tranquilo Como agua de tanque Vio Él decía Mirá Ninguna autoridad tendría Si no te la fuera Dada por mi Padre Qué humilde Que Se podía acercar A los niños Y pasar un tiempo Con ellos Bendiciéndolos Podía estar Con las viudas Los pobres Los que los demás Rechazaban Y él pasaba tiempo Con ellos Podía sentarse Incluso Con aquellos Que la religiosidad Catalogaba de Pecadores De indignos Y él se iba A la mesa A comer con ellos La humildad Del Señor Que muchas veces Uno no lo ve En su propio andar A veces nos agarra A nosotros Esos aires De soberbia De orgullo Tenemos unas actitudes Tan feas Hermano Verdad que sí Pero viene la palabra Y dice Mira Permanecer en él Significa que tienes que andar Como él anduvo Yo quisiera ser humilde Como él Fue humilde No dijo eso el Señor Aprende de mí Que soy Manso Y humilde Pero Pero ojo Que es ser humilde Porque hay gente Que cree Que humildad Es hacer Esos actos Así Medio para la prensa ¿Vio? Actos como Muy humanistas Como Como mostrando Ay Mirá Que humilde Que soy Y Muchas veces La gente Piensa que eso Es La humildad De la que la Biblia Habla Pero 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 no es así No es así Yo a veces Escucho gente O por ahí Algunos Como tienen Esa Maldita Costumbre Muchos cristianos De volcar Sus Basuras Mentales En sus redes Sociales Y muchas veces Dentro de la basurita Que tienen Porque no aprenden Por la palabra No se dejan enseñar Ponen ahí Cosas Como si fueran Una doctrina Una verdad Y Y son un error Por ejemplo Gente diciendo Ah Hay pastores Que cambian el auto Y Jesús Andaba en burro Le falta humildad No A vos te falta Ir a la escuela Por lo menos Porque te explico Mamita En esa época No había auto Por eso Jesús no andaba en auto Porque no había Porque si abría Lo usaría Porque a cuanta más gente Pueda llegar en menos tiempo Mejor Y si hubiera habido avión Lo usaría Y probablemente Él le hubiera Ministrado A un empresario El cual le hubiera prestado El avión privado El avión privado Y Jesús Andaría en avión privado Y no faltarían Los de Facebook ¡Ah! Mucho hijo de Dios Hijo de Dios Pero anda en avión Ayúdame al que tenés al lado Decirle Hay que cambiar la mentalidad Hermano Mira El presidente de una nación vecina Uruguay Se hizo famoso En América Latina Por tener actitudes así De que No andaba en el auto presidencial Sino en el topolino No sé qué Y Bueno Está bien Es una decisión De esa persona Que en ese momento Tenía Un lugar de eminencia En su país Pero muchos Creen que eso es humildad Y yo les aseguro Hermano Que hay gente Que incluso hace esas cosas Por lo orgullosa que es Que les encanta Demostrar una piedad Que en realidad no tienen Y por otro lado No tiene mucho sentido Esos actos así Si Si por ejemplo Por ejemplo Pusiera en riesgo La vida Del presidente de una nación ¿Verdad? No pasa por ahí Es decir Está bien A veces hay gestos Que Pueden ser así como Catalogados como buenos Dentro del humanismo Pero no le cambian La vida a la gente La gente Mira Que el presidente Los represente Como mejor le parezca Pero Lo que la gente quiere Es que su presidente Tome medidas Que los ayude Después Las cosas Que decida En lo personal No sé que tanta mella Le haga realmente A la situación De la vida De cada ciudadano Que representa Pero el punto es este Mucha gente toma Esos ejemplos Y dice Eso es la humildad Mire La humildad Si usted quiere conocerla Solo mire a Jesucristo Él no es que dejó De ser rey Él es el rey De reyes Y señor Señor de señores Pero era capaz De humillarse Hasta la muerte Y muerte de cruz Por amor A todos nosotros Para que El castigo Del pecado No cayera en nosotros Sino que Los llevó Él en sus hombros Y hoy nosotros Podamos tener salvación Y vida eterna Humildad no es Pensar menos de mí Humildad es pensar menos En mí Para poder pensar En los demás Pero no necesito Para considerarme humilde Rebajarme Y decir Soy barro nada más Soy barro nada más No es por ahí Eso es un engaño ¿Me siguen hermanos? Humildad no significa Dejar de buscar ser el mejor No, sigue buscando la excelencia Sigue mejorando Sí, sigue buscando El mayor puesto Corre para ganar Dice la Biblia No lo digo yo La Biblia Corre para ganar Pero Tener la humildad De después No estar Ufanándote de eso Ni refregándose a los demás Ni compitiendo Ni haciendo sentir mal a nadie No Después Ayuda a los demás Y considera a los demás Y extiende la mano Y así como A ti te fue bien Busca que a los demás También les vaya bien Y ayudalos ¿Cuántos dicen amén? Pero No caigamos en el error De humildad Según lo que un famoso O lo que un filósofo O un político Nos quiera decir No Aprendamos humildad Del único que sabe realmente Lo que es la humildad Y es nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Bueno El punto es Que tengo que andar Como él anduvo ¿Cuál es el punto? Entonces déjenme hoy Compartirles Cuatro modos Del andar cristiano Porque Si yo tengo que andar Como Cristo Eso habla de un andar Cristiano Y yo quiero dejarle A la iglesia hoy Cuatro modos De un andar Cristiano Genuino El primer modo Lo vamos a sacar De Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 1 Préstenle atención Por favor Lo vamos a leer juntos Primera Tesalonicenses Cuatro 1 Dice la palabra de Dios Por lo demás Hermanos Os rogamos pues Y os exhortamos En el Señor Jesús Que como habéis recibido De nosotros Instrucciones Acerca de la manera En que debéis andar Y agradar a Dios Como de hecho Ya andáis Así abundéis En ello Más Y más Noten lo que dice ahí Dice Instrucciones Acerca de la manera En que debéis Andar Y agradar A Dios Como dice ahí Andar Y agradar A Dios Entonces Número 1 Andar Y agradar Anótelo por favor Andar Y agradar Dentro de lo que es El andar Cristiano Número 1 Tengo que andar Agradando A Dios ¿Cómo tenemos Que andar? Pero no se puede Agradar A alguien Si no se conoce Lo que a esa persona Le agrada Hay gente Hay gente que puede Venir y decirme Pastor Mire lo que le Preparé Especialmente Para usted Aquí le traigo Este Yacaré Al escabeche No sabe Lo que me costó Matar al Yacaré Pero usted Lo vale Pastor Lo quiero Mucho Y aquí le Preparé Este Yacaré Al escabeche Y claro Yo como pastor Voy a decir Guau Gracias Me imagino La lucha Que habrá tenido Con el bicho Gracias Te lo voy a recibir Pero resulta Que a mí No me gusta Y muchas veces Nosotros Hacemos esfuerzos Y hacemos cosas Y decimos Es para Dios Pero no conoces Lo que Dios Realmente espera De ti No conoces Lo que realmente Le agrada A veces En nuestros matrimonios Pasa eso Por eso Después hay problemas Porque no nos hemos Dado al trabajo De conocer Al cónyuge Y conocer Lo que realmente Le gusta Como no sabemos Lo que le gusta No lo podemos agradar Cuando llega El cumpleaños Le compramos cosas Que nada que ver Acá está mi amor Yo sé Que a vos te gusta El color rosa Dice ¿Cuándo te dije eso? A mí me gusta El verde Pero no dijiste Rosa El otro día Bueno No sé Es lo mismo Pónetelo Ayúdame al que tenés Al lado Decirle Si no conoces Al Señor No vas a saber Lo que le agrada Entonces hoy Quiero darles Esta premisa De parte de Dios Tenemos que aprender A averiguar Que le gusta Al Señor Va de nuevo Hay que aprender A averiguar Tengo que averiguar Que le gusta Al Señor Y donde voy a averiguar Eso En su palabra Entonces a veces Nosotros Le ponemos A Dios Cosas Como que fueran De él O como que son Del agrado De él Y en realidad Son cosas nuestras Y decimos Yo lo noto mucho Hoy en día Usted sabe A través de las redes Sociales Uno Mira a la gente Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca O el Facebook Y ponen cosas como Porque al Señor Lo que le gusta Es que seamos libres Porque él Nos hizo libres Y lo que quiere Es ver sus hijos Disfrutando la libertad Así que por eso Yo no me congrego En ninguna iglesia Ni estoy bajo Ningún pastor Porque Dios Me hizo libre Y a él Lo que le gusta Es verme libre Besitos Entonces le están Poniendo a Dios Algo que Dios Nunca dijo Es decir Abrí la Biblia Alguna vez ¿Cómo voy a averiguar Lo que realmente A Dios le gusta En su palabra? ¿Está oyendo? Le doy un tip Así práctico Ahora que tenemos Las herramientas Usted ponga En la concordancia La palabra Agradar O agrado Y entonces Le van a salir Versículos Y usted va a encontrar Los versículos Donde dice Yo me agrado De tal cosa O a Dios Le agrada Tal cosa Búscalo Y ponete Y metete ahí A practicar eso ¿Qué cosas le agrada Al Señor? Por ejemplo La Biblia habla Que a Dios Le agrada mucho Cuando nosotros Extendemos la mano Al necesitado Cuando ayudamos Y no cerramos la mano Al hermano Que está pasando Un mal momento Eso le agrada Al Señor Si usted Conoce un grupo Que va A una comunidad A ayudar A una escuela Que estaba en ruinas O a un pueblo Que estaba sin agua Y fueron a ayudarlos Para que tengan agua Esas cosas A Dios Le agrada Que se ocupen Del que está Sin hogar De aquel Que se quedó Sin trabajo Al Señor Le agrada No es solo Venir al culto Aunque hay que Congregarse Por supuesto Y cantar Y adorar a Dios Pero si después No haces actos Hechos Concretos Que agradan Al Señor Pues entonces No estás andando Como él anduvo Si hay algo Que Jesús Hacía Mientras anduvo En la tierra Era agradar Al Padre Así que Levante su mano Esta noche Diga conmigo Espíritu Santo Ayúdanos A ser una iglesia Que agrada Al Señor Ayúdame ahí Al que tenés Al lado Decirle Ponele atención A lo que a Dios Le gusta Amén Otras de las personas A las que le podés Hacer algo Y lo cual sería Hacérselo a Dios Porque acordate Que Jesús Dijo Que cuando Visitamos A cierta gente O hacemos Bienes A ciertas personas Dice Jesús A mí Me lo hiciste Cuando alguien Está enfermo Y lo vas a visitar Jesús dice A mí me visitaste Y otras cosas Que encontramos En la Biblia Es que dice Que cuando Nosotros le damos Un vaso de agua A un siervo De Dios Entonces el Señor Nos trae recompensa Porque ese siervo Está representando Al Señor En la tierra Lo que vos le hagas Por ejemplo A tu pastor Se lo estás haciendo Se lo estás haciendo Al Señor ¿Querés agradar A Dios? Poné atención Las cosas Que le agradan Por ejemplo Mirá Lo más fácil Lo más cercano A tus pastores Fíjate Fíjate que haces Con ellos Y por ellos Y para ellos Porque Eso se lo estás Haciendo al Señor Y si No puedes hacer Nada Por tus pastores Que los ves Acá en la tierra Que son la extensión Terrenal Del pastorado De Dios Sobre ti Pues entonces Mucho menos Lo harás Con un Dios Que está allá En los cielos Al cual no tienes Acceso A menos Que aprendas Cómo son Las formas De obrar Y de acercarnos A Dios A través De los siervos Que Él levanta Es decir Hay cosas Que yo hago Con cierta gente Pero que en realidad Se lo estoy haciendo Al Señor El caso bíblico Es Moisés Un día El pueblo Que Dios Liberó A través de Moisés Se rebeló Y se puso Tan mal En el desierto Que le empezaron A decir Cosas horribles A Moisés Y atacarlo Y Moisés Se puso mal A tal punto Que Dios mismo Tuvo que venir Y hablarle a Moisés Y cuáles fueron Las palabras de Dios Le dijo Moisés Tranquilo Porque No te lo están Haciendo a ti Me lo hacen A mí La rebeldía Que ellos te expresan No es En realidad Contra vos En el fondo Esa rebeldía Es contra mí Entonces Dios en su palabra Deja claro Que muchas actitudes Palabras Y cosas Que nosotros Hacemos Con los siervos De Dios Se las estamos Haciendo al Señor Entonces Si yo quiero Agradar al Señor Ahí tengo Alguien Ahí tengo Gente de carne y hueso A la que le puedo Hacer algo Entendiendo Que se lo estoy Haciendo al Señor Para bien O para mal Y cada vez Que alguien Insulta O dice Algo feo De un siervo De Dios Es un ignorante Si se hace Llamar cristiano Es un ignorante Que como dice El libro de Judas Claramente Desconoce Y también El apóstol Pedro Habla de eso Desconoce De las majestades Angélicas Que están detrás De ese ministro Porque el ministro Es de carne y hueso Pero lo que representa Viene respaldado Con una majestad Angelical Y yo tengo Que recordarle A la iglesia Que un ángel solo Un día Enojado Enviado por Dios Trajo un castigo Al pueblo En la época de David Y 120 mil hombres Murieron Solo un ángel En una noche 120 mil Se lo llevó puesto O sea que Que un maleducado Con lengua larga En dos segundos Lo puede freír Claro Gracias que tenemos Un Dios de misericordia De amor Y de bondad Pero cuidado Ojito No juegues No te abuses Con eso Porque ahí es donde Uno abre puertas Para juicios Que después No hay manera De salir de ello Porque si el diablo Viene a atacarte Vos podés recurrir A Dios Pero si es Dios El que te soltó Un juicio ¿A quién vas a ir? Entonces a veces Hay que aprender A cerrar la boca Y yo siempre le enseño A mis ovejas Nunca hablen mal De un siervo Déjenselo al Señor Esa no es tu jurisdicción Esa no es tu batalla Dejáselo al Señor No te metas en eso Porque Lo que vos le estás haciendo A esa persona Se lo estás haciendo al Señor No, pero Mira usted lo que hizo Y lo que Dejáselo al Señor Es problema de Dios ¿Está oyendo? ¿Cuántos de ustedes Fueron levantados Como jueces? Nadie, ¿verdad? Pues sí servimos A un Dios Que es juez justo Y eterno Dejemos que Él juzgue ¿Cuántos dicen amén? Y en todo caso Dejalo al siervo A tu ministro O sea Temas de ministro Son entre ministros Y los que Son parte De un redil Como ovejita No se metan Sí, sí Está bien Como hijos De una casa Amar a sus pastores Y siempre cuidarlos Pero No maldigas A ningún siervo Cuando Alguien está hablando mal O no sé Por ejemplo A veces hay gente Que dice Viste tal evangelista O tal profeta Y viste lo que hizo Y salió en la noticia Es un desgraciado Usted Diga No sé Yo no sé Si será verdad Dios se encargará Y si no No sé Siervo de Dios Yo no digo nada Amén En cambio Diferente Si otro ministro Lo estaba hablando Para denunciar Para advertir A las ovejas Bueno Entre ministros Está bien Es en la misma categoría Entre pesos pesados Ahí Se arregla Pero si no No lo hagas Porque uno no sabe Hubo una época Que todos Acá en Argentina Se levantaron Contra el conocido Pastor Jiménez Y parece que era Moda pegarle Al Pastor Jiménez Porque viste Lo que hizo Y salía en la televisión ¿Se acuerdan? El escándalo Uno no sabe No sabe la intimidad Y aunque la supiera Se lo dejamos al Señor Y si comete un delito Se lo dejamos a los jueces Y a la justicia Pero no Ayúdame al que tenía Al lado Decirle Brochecito A ver Porque es un siervo de Dios Es una sierva de Dios Diferentes son los que No son siervos de Dios Y se hacen pasar por siervos Ahí sí Ahí sí Si usted tiene que Advertir Acomodar a alguien Porque está engañando A la gente Está bien Una ovejita Que se está zarpando Y habla mal De las iglesias Y habla mal De los pastores Usted lo puede acomodar Entre ovejas También se saben arreglar ¿Verdad que sí? Sí Está bien Pero usted sea vivo Con los siervos de Dios Señor yo te lo dejo a ti ¿Usted se piensa Que yo que estoy acá Parado a mí Nunca me pasó nada Con siervos de Dios ¿Se cree eso? Yo he vivido cosas tremendas He pasado por situaciones Que me dolieron Me lastimaron Pero aprendí A dejárselo al Señor Y Dios en su tiempo Me fue levantando Y tenía el llamado Dios Para mi vida Y hoy me toca ser un ministro Que a veces tengo que acomodar A otros ministros Y aún así Lo hago con mucho respeto Con reverencia Y siempre con indicación Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque son siervos de Dios Y lo que yo haga Con un siervo de Dios Se lo estoy haciendo Al Señor Hay un pasaje En la Biblia Que dice Si ustedes tocan A mis siervos Están tocando La niña De mis ojos Si usted se ve Haciéndole así a Dios Como Como Curly Piquete de ojos No, por favor No No entremos En cambio Honremos a los siervos Bendigamos a los siervos de Dios ¿Por qué? Porque yo se lo estoy haciendo Al Señor No, pero para qué Le regalás cosas Andás a ver Qué hace el pastor Con eso Bueno, eso quedará Entre él y Dios Pero yo cumplo en honrar Y Dios que ve mi corazón Dios me va a bendecir Porque yo quiero andar Agradando Diga conmigo Andar Y agradar Lo decimos juntos otra vez Andar Y agradar Amén Es el día del Padre Honrarlo a tu pastor Porque es tu Padre Espiritualmente hablando Es un cumpleaños Honrarlo Bendecilo Lo que le hagas a él Se lo estás haciendo al Señor ¿Quieres un día Bendecirlo con algo Que preparaste Para comer O para tomar O disfrutar? Hacelo Hacelo Hermano Hacelo porque Es parte De lo que significa Agradar a Dios Hacelo con libertad Sin vergüenza Nunca diga Ungiendo para la muerte Mira lo que estaba Estaba haciendo esa mujer Y los demás Chillando Renegando Quejándose Yo hoy no lo tengo A Jesús en carne y hueso Para derramar a sus pies Mi perfume Pero si tengo a mis pastores Si tenemos ministros Que Dios nos envía Y que los podemos bendecir Hace poquito Mi corazón Se entristeció Por un hermano Y consiervo Que partió con el Señor Y yo Hubiera querido Que él nos visite Aunque sea una vez más Pero a la vez Estoy contento Porque ella está En los brazos del Señor Pero pienso esto Que privilegio Me dio Dios De tenerlo Aunque sea En una visita Que lo trajimos acá Hace que? Dos años Y los llevamos a comer Y tuvimos una cena Con mi esposa Y él Profeta de Dios Tan linda Tan linda Lo tengo aquí Grabado en mi corazón En mi mente Tan linda Los tres solo Encima El restaurante Ya se estaba vaciando Quedamos los tres ahí Y ahora que se fue Pienso Señor Hasta tal vez Lo podía haber honrado más Pero yo sé Que el Señor Tomó la honra Que le dimos A ese siervo De carne y hueso Hay gente Que hoy empieza a decir Ah y el pastor Horacio El pastor Horacio Y cuando yo vivía Y estaba el pastor Horacio Ni bolilla le daban Ahora son todo hijos De golpe ¿Viste? Pero yo estaba con él Yo le lavaba el auto Yo lo llevaba Le hacía de chofer A veces dejaba Mis propias cosas ministeriales Para estar con mi padre espiritual Porque era eso De verdad Y mucha gente Piri pipi Pone foto en el Facebook Pero nunca hace nada Tenés que remangarte Andá a cortarle el pasto A tus pastores Lávales el auto Llévales una factura Hacen unos mates Cuando está trabajando Está en la iglesia Venís y pastor ¿En qué te ayudo? No, no hay nada Para ayudar Bueno, te hago unos mates Te amaso un algo Algo No sé Lo que sea No, de verdad Les digo Estas son claves Para andar Y agradar ¿Están oyendo? Andar Y agradar Pero no solo Los siervos de Dios También están Los enfermos Los pobres Los necesitados Cuando una viuda Que no tiene donde Acudir Y que la ayuden Y llegas vos Y le traes Bolsas de mercadería Y le pintaste la casa Se lo hiciste al Señor Un día vas a entrar al cielo Y el Señor te va a decir Me pintaste la casa ¿Cuándo te pinté la casa, Señor? Mirá la casa celestial Que tenés Yo nunca pinté acá No, pero como se lo hiciste A esa viuda A mí me lo hiciste Codiablo al que tenés al lado De decirle Andar Y agradar Número dos Vamos a ver Josué Capítulo seis Verso nueve Josué seis nueve Dice Yo tengo No sé si tendrás ahí La versión Reina Valera Gómez O la versión Pratt Tal vez Pero yo quiero leerles Ese pasaje En esta versión Si ustedes me permiten Reina Valera Gómez dice Y los hombres armados Iban delante De los sacerdotes Que tocaban las trompetas Y la gente reunida Iba detrás del arca Andando Y tocando Las trompetas Andando Y tocando Las trompetas Entonces Modo número dos Del andar cristiano Es Andando Y tocando La trompeta Ayúdeme por favor El que tiene al lado Dígale Mientras caminas Tocar la trompeta ¿Qué es tocar la trompeta? Vamos a comprar Toda una trompeta Ahora Y vamos a andar Por la calle No dejemos que la Biblia Lo explique Isaías 58 Por favor Verso 1 ¿Qué es tocar la trompeta? Porque tenemos que andar Tocando la trompeta Dice Isaías Clama a vos en cuello No te detengas ¿Qué más dice? Alza tu voz Como trompeta Y anuncia A mi pueblo Su rebelión Y a la casa De Jacob Su pecado Entonces Volvamos al pasaje anterior ¿Qué significa Tocar la trompeta? Es alzar la voz Y anunciarle Al pueblo Del Señor Su pecado Y su rebelión Eso es tocar la trompeta Y dice la Biblia Que yo tengo que andar Tocando La trompeta Amén Ya aprendimos Que tocar la trompeta Es denunciar El pecado La rebelión Entonces Presten atención A esto Esto que se nos pide En este tiempo Que Cristo viene Esto que se nos demanda Tocar la trompeta No es popular No es comercial No te vas a ganar amigos Es molesto Porque a nadie le gusta Que le anden Marcando sus pecados Y denunciando Sus rebeliones Pero Lo tenemos que hacer Hay al que tenés al lado Decirle Aunque no te guste Aunque no te ganes amigos Lo tenemos que hacer ¿Cuántos están recibiendo La palabra? Andando Y tocando la trompeta Claro Es molesto Venir con alguien Que te esté ¡Mua! Pará, locos Andate de acá Por eso la gente Cuando vos le decís La Navidad es pagana ¡Mua! Salí de acá No pongas eso En el Facebook Señor Dile que se calle Ahora viene el día Del enamorado ¿No? ¡Mua! Hay que decirle a la gente Es una fiesta pagana Papito Vos que sos hijo de Dios ¿Qué estás Celebrando eso? Lo que pasa es que Cuando uno anuncia eso Quedan muchos expuestos Incluso pastores Que el 14 de febrero Le escriben cosas A la esposa Y ponen al cupido El angelito Ahí con la colita Entonces uno queda Como el trompetista Molesto Lee la Biblia Pastor Estás contaminando A tu iglesia Claro Y uno se gana enemigos Porque a nadie le gusta Que le marquen Esas cosas Y entonces Te dicen ¡Religioso! ¡Cállate! ¡Ay basta! No te queremos escuchar Pero Dios nos mandó A hacerlo Y un día Pedro le dijo A esa comitiva Que lo quería frenar En su predica En su evangelización Pedro le dijo Mira Díganme ustedes ¿Qué tengo que hacer? ¿Agradar a los hombres? ¿O agradar a Dios? Va Tómatela Pedro Le dije Si te volvemos a escuchar Predicando Te vamos a meter preso ¿Y usted cree que Pedro Se cayó? Pedro andaba Y así tenemos que estar nosotros Vamos Díganme conmigo Andando Y tocando la trompeta Ayúdame al que tenés al lado Decile Somos hermanos en Cristo No te enojes No te la agarres conmigo Cuando tocó la trompeta Porque el Señor me mandó a tocar ¿Cuántos celebran eso? El Señor me mandó a tocar No te calenté El Señor me mandó a tocar Amén ¿Qué es? Che ¿Qué es tocar la trompeta Según Isaías 58? Es denunciarle al pueblo Su rebelión Y su pecado Es decirle las cosas a la gente Yo sé que hoy se estila Que los pastores Armen prédicas motivacionales Para decirle a la gente Lo que ellos quieren escuchar A fin de que el auditorio Se les llene siempre Digámosle solo lo que a ellos les gusta Y así tenemos la iglesia llena Pero ese no es el evangelio ¿Quieres estar preparado Para la venida del Señor? Tienes que andar agradando Y número dos Tienes que andar Tocando la trompeta ¿Qué significa eso pastor? Que tienes que decirle a tu congregación Tienes que dejar de tenerle miedo a la gente No porque si yo predico esto Se me van a ir Parecemos los padres de esta generación última Que son padres pésimos Y eso no lo digo yo solamente Lo dice aún la ciencia Los peores padres son los de esta época Que le tienen miedo a sus hijos No le ponen límite No le dicen nada Chiquititos así manejan el mundo Ellos son los titireteros del mundo Manejan a los padres Pero ponele que eso pasa en el mundo Que no tiene revelación No tiene palabra No tiene a Cristo Bueno Pero pasa en la iglesia Entre hermanos que hace años Que venimos al altar familiar Y no educan a sus hijos Entonces a mí Como pastor Me toca la Tarea desagradable De Y yo sé que les molesta Y por eso no vienen los miércoles ¿Para qué voy a ir? Para que me esté El pastor Pero es mi tarea No solo porque se me ocurre a mí Es Indicación del Señor Irán caminando Y tocando las trompetas Dígalo conmigo Irán Caminando Y tocando la trompeta ¿Y qué es tocar la trompeta? Según la Biblia Denunciar Lo que está mal Corregir Decirle a la gente Decirle a los hermanos Hermano Tu hijo es un caprichoso Tienes que corregirlo Eh, no hay amor Eh, me voy de la iglesia Eh, eh Bueno, haces lo que quieras Pero tenemos que tocar la trompeta Hermano Tienes que diezmar Estás sirviendo a Dios En alguna área De la iglesia Y no diezmas Entonces, ¿qué tenemos? Como una manga de ladrones Dentro del ministerio Porque la Biblia dice Que el que no diezma Le roba a Dios Te molesta esa trompeta Pero bueno ¿Qué querés? Dios nos mandó a tocarla Yo creo Que los verdaderos hijos de Dios Que vamos caminando Hacia Sion Tienen que ser amantes De la trompeta No solo se tienen que acostumbrar A la trompeta Les tienen que gustar Tenemos que ser un Esto es un trompeterío Hermano Sí, de verdad Porque esas trompetas Cuando suenan Cuando todos Están tocando la trompeta Y así van caminando Los muros Empiezan a caer Y Jericó Es tomado Para la gloria de Dios Alguien celébrelo Si lo entiende Espiritualmente Gloria a Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cae bien decir verdades? No siempre ¿Te vas a ganar amigos? No siempre ¿Algunos se van a molestar? Sí Pero el profeta Tiene que decir Lo que tiene que decir Lo voy a decir de nuevo El profeta Tiene que decir Lo que tiene que decir Y hay una palabra Que Dios te dio Hay cosas que tú sabes Y ves alrededor Y te callas En tu casa No pones orden En la iglesia No le hablas con amor A los hermanos Y diciéndole Hermano Esto no tendría que ser así Nadie dice nada Dejan que el pecado avance Que el desorden avance Que no se hagan las cosas ¿Te parece que eso es correcto? ¿Te parece que esa es la manera De estar listos Para la venida del Señor? No El Espíritu Santo viene hoy Y nos dice No, no, no Tienen que andar Tocando la trompeta Ah, no, no Yo no voy a decir nada Que le diga el líder Que le diga el pastor Esa no es la actitud Dios te pide Que seas trompetista Hay codiablo Al que tenés al lado Decirle Todos tenemos una verdad Que podemos compartir ¿Cuántos lo creen Y dicen amén? Bueno, entonces Número uno Tocando y agradando a Dios Número dos Andando Y tocando la trompeta Me parece que me confundí En el uno Pero Ustedes digan amén Nunca contradigan a su pastor Y ahora vamos a Hechos Capítulo 3 Verso 9 Para sacar el número 3 Andando y agradando Número dos Andando y tocando la trompeta Y veamos ahora el número 3 Dice Hechos 3, 9 Y todo el pueblo le vio Andar Y alabar a Dios Amén Este era el paralítico ¿Te acordás? Que estaba en el En la puerta del templo La hermosa Y cuando Llegaba la gente a orar Él se quedaba en la puerta Porque había una costumbre En aquella época Que alguien en la condición física De él No era digno De entrar Así que solo él podía estar A la puerta Pidiendo limosna Pero viene Pedro Y Juan Para la hora de la oración Que importante es venir a orar Hermano Y entonces Él extiende la mano Pidiendo ayuda Les pide Alguna limosna Entonces Pedro se acerca Y le dice esa famosa frase ¿Usted la conoce? No tengo Plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Dice que le tomó del brazo Levántate Y anda Y a partir de ese momento Él empezó a andar Y ahora podía entrar Eso es lo que está haciendo Dios En este despertar Está levantando a los que no podían caminar Y vas a empezar a caminar Física y espiritualmente Recibí esta palabra En el nombre de Jesús Pero dice que cuando empezó a caminar Lo hacía alabando a Dios Como dice ahí Todo el pueblo le vio andar El que no andaba Ahora anda El paralítico ahora camina Gloria a Dios Pero lo hace calladito Él mientras camina Gloria a Dios Aleluya El Señor me sanó ¿Qué te pasó en la vida cristiana Que dejaste de darle gloria a Dios? En tu andar cristiano Al principio así Le decías a todos Que el Señor te salvó Que el Señor te rescató De ese pozo Alababa su nombre Y todo el pueblo Te veía alabar De repente Después pasa el tiempo Y venimos a los cultos Y nos tienen que andar Arengando Para aplaudir Para cantar Para danzar Eso En el nombre de Jesús Se tiene que terminar Diga conmigo Entro a un nuevo tiempo Vamos iglesia Diga conmigo Es el año del renuevo Y en este nuevo tiempo Voy a andar Alabando a Dios ¿Cuántos pueden levantar Sus dos manos al cielo Y digan conmigo Tu nombre Señor Es bendito Es excelso Es sublime Y es digno De suprema alabanza Esta casa Señor Va a alabarte siempre Alguien dice amén Lo celebra con gozo Con alegría Aleluya Gloria a Dios A veces Te van a tocar tramos En la vida Que son difíciles Valles de sombra Y de muerte Pero el Señor Lo que nos está enseñando Es que aun en esos tramos Sigue andando Alabando al Señor No dejes de alabar Te invito a levantar su mano Por favor Diga conmigo Espíritu Santo Aun en el peor momento Quiero aprender A alabar a Dios Mientras camino Te sigo alabando Tenga esas manos arriba Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace Cuando levanto El fuego de Dios Aleluya Cuando levanto Nuevas fuerzas Todo esto es Cuando levanto Un día Llegó una noticia Muy fea 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 A nuestra casa Era una situación Bien, bien difícil Horrible Yo una noche O dos noches Antes Había tenido un sueño Y Como que me estuvieran Preparando Para algo feo Nos puso muy triste A mi esposa Y a mi Esa situación Era una situación De las Más feitas Que pasamos En la vida Estábamos Angustiados Pero le pedíamos Al Señor Ayúdanos Me acuerdo Me acuerdo que Como estábamos Afligidos Nos fuimos a la cama Con mi esposa Nunca me voy a olvidar De esa noche Estábamos todavía Viviendo acá En Don Torcuato Y En nuestro cuarto Ahí en la cama Nos pusimos a orar Y a cantar Y empezamos a cantar Y a cantar Y llorábamos Porque la situación Era fea Pero algo pasa Cuando uno En medio De la aflicción Alaba al Señor El diablo Lo que quería Era detenernos Pero nosotros Decidimos Seguir caminando Y mientras Caminamos Alabamos Aún en los tramos Duros Seguimos alabando Y lo hicimos Esa noche Y fue Un rato largo Lloramos Y cantamos Por ratos No podía Terminar las frases De las canciones Porque había angustia También Pero la alabanza Tiene poder Y después De un rato De seguir Y seguir cantando Ya empezamos A cantar coros De victoria Y después Ya de gozo Y terminamos ¡Ay, qué lindo! Fue como un renuevo Aunque la situación Seguía igual Pero nosotros Estamos espiritualmente Renovados Nos dormimos Al otro día Nos levantamos A la tarde Era la cosa Definitoria Y Dios De una manera Extraordinaria Extendió su mano Y nos liberó De una tormenta Que parecía Que nos iba a llevar Puesto Volvimos con gozo En un minuto Dios cambió La situación Pero una noche Anterior Estuvimos alabando Cualquiera alaba Después que Dios Cambió la situación Pero lo glorioso Es alabarle En medio de la tormenta ¿Alguien está pasando Un tramo difícil De su caminar? Yo te quiero invitar A levantar tu mano Hacelo esta noche Y aunque estés pasando Por valle de sombra Seguí caminando Y mientras caminas Alabá al Señor ¿Se anima una vez más? Cuando levanto Comienzo a sentir Una unción Cuando levanto Cuando levanto Mis manos Fuego de Dios Aleluya Cuando levanto Nuevas fuerzas Todo esto es Todo esto es Todo esto es Todo esto es ¿Cuántos lo celebran Con gozo Con fe? Pasan cosas lindas Cuando alabamos a Dios Sigue caminando Sigue avanzando Y mientras andas Alaba Alaba a tu Señor Como ese Ex paralítico Salta Danza Y di El Señor Me ha liberado El Señor Es bueno Para siempre Su misericordia Él no me dejará Abandonado No he visto Justo Desamparado Ni sus hijos Mendigando pan Dios es poderoso Dios es grande Y glorioso Alábale 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 No hay infierno Que pueda derrotar El poder de Dios Exaltamos a un Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a Dios Cuantos dicen Amén Y por último Número 4 Puedes ver Jueces 14 9 Estos son los modos Del andar cristiano Hay más Pero hoy vimos Estos cuatro Dice Y tomándolo en sus manos Se fue Comiéndolo Por el camino Y cuando llegó A donde estaban Su padre y su madre Les dio también a ellos Que comiencen Pero no les contó Que había tomado Aquella miel Del cuerpo de león Esto es algo Que hizo Sansón No sé si lo tenés En la Biblia De las Américas Fíjese como dice Recogió la miel En sus manos Y siguió adelante Comiéndola Mientras caminaba Entonces Número 4 Mientras camino Mientras voy andando Voy comiendo Diga conmigo Andando Y comiendo Amén Número 1 Era andando Y agradando Número 2 ¿Se acuerda cuál era? Bien Número 3 Andando Y alabando Y número 4 Andando Y comiendo Al que tenés al lado Decile Mientras caminas Morfarma Los discípulos de Jesús Entendían bien esto Si usted estudia La vida de Jesús Muchísimas de las enseñanzas De la palabra De las De los remas Que Jesús soltaba Lo hacía Mientras iban en el camino Qué lindo eso Diga conmigo Mientras voy andando Voy comiendo Se disparaba unas cosas Jesús Mientras iban para Capernaum O mientras agarraban allá Para Galilea Se disparaba unos remas Y los discípulos ahí ¡Pah! Comiendo Hay veces Y sobre todo Quiero que lo agarres Para este año Hay veces Que nos va a tocar Días Semanas Épocas De estar Yendo y viniendo De estar Con un montón de cosas Para la obra de Dios ¿Y cuándo tomaré el tiempo Para sentarme A preparar una palabra? Lo ideal es tener el tiempo Donde me puedo sentar Un cafecito Y preparo la palabra Pero a veces No hay ese tiempo Entonces tenemos que aprender A que mientras vamos caminando Vamos comiendo Que lindo Aquellas personas Que tienen en su auto Prédicas No solo música Prédicas Que tienen estudios bíblicos Que mientras están haciendo cosas En la casa Ponen ahí MCN Argentina Y tienen los videos De enseñanza Entonces mientras están andando Están comiendo Y un día Llegás a un culto Y dices Che el predicador no llega Y pidieron que predique ¿Vos tenés algo? Si tengo Y no como esos predicadores Mamilones Que agarran el micrófono Y dicen Bueno Recién me avisaron Usted cuando escucha Un predicador que dice Recién me avisaron Decirle Má bajate Bájalo a otro Llorón Que abre el paraguas Antes de tiempo Es lo que está diciendo Seguro que voy a decir Cualquier cosa Pero No tuve tiempo De preparar Un buen siervo de Dios Siempre tiene Un Un remita ¿Por qué? Porque mientras va caminando Va comiendo Amén Es lindo Cuando venimos Nos sentamos En el culto A escuchar Cuando tenemos el tiempo De sentarnos A preparar Pero como vienen Las cosas Hermanos Cristo viene Y hay mucho Que hacer ¿Cuántos dicen Amén? Entonces esto va Sobre todo Para los que sirven A Dios En la obra Tenemos que aprender A que mientras Estamos yendo Mientras vamos Caminando Estamos comiendo Y una cosita Y una cosita Que escuchamos De una enseñanza Una predica Nos hizo un impacto Y de ahí sacamos Un rem Y llegamos No sé A tal ciudad Y no habíamos tenido Tiempo para Preparar la palabra Pero como aprendimos A caminar Y comer Tenemos para Compartir Decí conmigo Cuando aprendo A comer De Dios Mientras voy Andando Tengo la boca Llena De bendiciones Y hermano Oiga eso Hoy el mundo Necesita gente Que abra la boca Solo Para soltar Las bendiciones De Dios Los chamulleros Los berceros Estamos cansados De eso Necesitamos gente Que tenga miel Revelación Y eso Se tiene Mientras camino Y voy comiendo ¿Oyó eso? Dice acá Cuando llegó A donde estaban Su padre y su madre Les dio miel Y ellos comieron Pero no les contó Cómo fue la cosa Hay una familia Óigame por favor Hay familias Que van a disfrutar Las revelaciones Del Señor Porque aprendiste A andar Y comer A la vez Ahora mismo Algo está pasando Aquí Dios está Entregando cosas A sus siervos Palabras Lo está agarrando Aprendió a anotar Las prédicas A tener ahí Su anotador Electrónico ¿Sabes? Las veces que yo Llegué a un lugar Me dijeron Comparta la palabra Pastor Ok Ahí Hay miel Guardada ¿Tenés miel Para compartir? ¿Tenés una palabra? Si ahora salís de acá Y en el camino Te encontrás Con alguien Que necesita una palabra ¿Tenés? Ayúdame al que tenés Al lado Decile Mientras caminas Comé de la palabra De Dios Dice amén Déjeme hacerle Esta pregunta Mientras le pido A los hermanos Que van a servir La cena Que nos ayude Déjeme hacerle Esta pregunta Escucha hermano Mientras anda Por el camino ¿Qué anda escuchando? Mientras anda Viajando ¿Está con el Facebook Ahí? Chusmeando ¿Qué consumes? ¿De qué te alimentas? Yo quiero invitarte A recibir la miel De la revelación De la palabra Te va a cambiar La vida Vamos Diga conmigo Iglesia La palabra de Dios Va a transformar Mi vida ¿Lo cree? Yo quiero que Mientras cantamos Una vez más Nos preparemos Para cerrar Este culto Tomando la cena Del Señor Y que sepas Que este mes Dios nos va a sorprender Mucha gente Está necesitando Una palabra Para volver al Señor Vos se la vas a dar Porque hay miel En tu boca Porque aprendiste A comer de Dios En estos años Es una bendición ¿Sí o no? Preparemos entonces A todo el pueblo Para la cena Del Señor Y mientras adoramos A Dios Sirvámonos De estos santos Emblemas ¿Se acuerda De este himno Para cantarlo Con nosotros? En el monte Calvario Está Emblema De afrenta Amén 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 Amén